¿Qué tal queridos amigos traficantes? Bienvenidos a un programa más de tráfico de cultura y talento. El día de hoy contamos con la presencia de un nuevo talento. El talento número 9 de la programación. Amigos traficantes, Karen, les quiero contar que este talento es polipacético y la fotografía en retrato es su especialidad. Así es, vamos con Heidi para ver a quién ha secuestrado el día de hoy. Así es chicos, nos encontramos con nuestro talento número 9. Él es Luis Aguilera. Él se encarga de capturar bonitos momentos y recuerdos. ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo están chicos? Y muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y de verdad estoy muy contento que me hayan elegido para ser el talento número 9. Así que espero que sea entretenido este momento, que pasemos juntos y que también podamos compartir un poquito de lo que hago. ¿Qué pretendes proyectar o comunicar con tus fotos? Yo soy retratista. Entonces más allá de cualquier otra cosa, a mí me encanta la mirada. Con la mirada puedes demostrar un sentimiento, puedes saber el estado de ánimo de la persona. Entonces creo que para mí lo que yo proyecto de verdad es transmitir lo que esa persona está sintiendo en ese momento. ¿Crees que es importante la imaginación al momento de sacar fotos y retratar? La imaginación es fundamental no solo en este arte, no solo en esto que la fotografía, sino en cualquier cosa que tú vayas a hacer es sumamente importante la imaginación, la creatividad que tú puedas poner para lo que estás haciendo. Y con seguridad vas a tener resultados más que satisfactorios. ¿Nos podrías decir cuáles son tus proyectos y futuro? ¿Qué planas tienes? Me encantaría hacer fotografía a, no sé cómo decirlo, estatuas, monumentos, figuras religiosas. Eso me llama la atención, siento que grandes pintores como Miguel Ángel y otros tantos de Renacimiento, ellos podían plasmar su arte pintándome, se hacían arte con eso. Y creo que de alguna forma con la fotografía y la edición que ponemos nosotros los fotógrafos, creo que también sería una forma nueva de ver las cosas, de entender la fotografía, de expresar algo a través de algo que no se mueve. ¿Nos podrías dar un consejo para todas las personas que están iniciando con la fotografía? El mejor consejo que les podría dar es que practiquen mucho, que la práctica, solamente la práctica es el maestro. Entonces, si alguno de ustedes está muy intensa en la fotografía o en el arte que quiera desempeñar, la práctica de verdad nos hace ser mejores y nos hace ver incluso nuestros errores para poder mejorarlos y proyectarnos algo mucho más grande. Para ir finalizando, ¿dónde te podrían contactar las personas? ¿Cómo estás en tus redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar? Estoy en Facebook como Luis Aguilera, con una S al final, Luis Aguilera. Tengo mi página también en Facebook porque es Luis Aguilera Fotografía. Estoy en Instagram como Luisito Aguilera PH. Y también en YouTube como Luis Aguilera777. Así que igual para que puedan ver un poquito de mi trabajo y también para que podamos quizás compartir un poquito del trabajo que ustedes hacen y que yo hago. Los espero y los invito a que le den like a las páginas y que me sigan todo. Muchas gracias Luis, este fue el programa del día de hoy, así que nos vemos chicas. Chau. Amigos traficantes, esto fue la programación del día de hoy. Así es chicos, no se olviden compartirlo en las redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. No olviden darle mucho amor al compartir este video. Y apoyemos al talento boliviano también compartiendo este video. Hasta la próxima. Chau, chau.